Hola buenas, hoy vamos a ver como pasar las cintas de MiniDV a digital Las cintas MiniDV son realmente pequeñas, de hecho si las comparamos tienen un tamaño ínfimo con respecto a una VHS, prácticamente son más pequeñas que su etiqueta y no solo está ahí la diferencia, la diferencia es que MiniDV es un formato digital y la cinta VHS es un formato analógico, o sea que pese a que lo grabe en una pequeña cinta esto tiene una cinta exactamente igual que esta, pero tiene un formato digital y por lo tanto esto se puede conectar a un ordenador y se puede capturar directamente o sea que tú no puedes conectar a un ordenador, pero sí que se puede conectar y capturar las imágenes y tratarlas, o sea, editarlas y moverlas por decirlo así, pese a que es un formato de cinta se puede usar como si fuese una memoria o algo parecido pero bueno, básicamente lo que queremos es pasar de MiniDV a digital bien, en otros vídeos habéis visto, o por si necesitáis más información al respecto como tengo puesto el digitalizador, o sea, tengo una Avermedia Z Recorder 330 para capturar la información o sea, los vídeos y un vídeo VHS si esto fuese una cinta VHSC, pues es mucho más sencillo sacamos el adaptador, se pone la cinta el adaptador amplía la cinta al tamaño del VHS y lo ponemos en el VHS y a través de este adaptador enviamos el audio y el vídeo a la capturadora por ahí sin problemas, es algo que he estado haciendo mucho últimamente y funciona bastante bien y tiene bastante calidad para la calidad que tiene un vídeo VHS pero este no es el caso, porque esto realmente es una cinta VHS o sea, sé que aunque sea una VHSC, el tamaño es más pequeño pero realmente es una cinta VHS lo que es el soporte es el de una cinta VHS y por lo tanto no tiene ningún misterio la cosa sería encontrar algún adaptador que convierta esto a VHS pero es imposible, aparte de que el tamaño es incompatible como ya he comentado el tamaño es completamente diferente como ya he comentado, los sistemas son completamente diferentes esto es analógico y esto es digital por lo tanto la única opción que tenemos es o bien un conversor de mini DV o sea, sea una especie de vídeo VHS de mini DV que yo no lo recomiendo o bien una cámara de mini DV las cámaras de mini DV ahora mismo están relativamente baratas aunque en su día se vendieron unas cuantas pero no valen mucho y la cuestión es eso que tenéis que aseguraros que funciona y que funciona bien porque si vais a digitalizar varias cintas pues vais a necesitar que funcione bien entonces, en la cámara de mini DV en este caso tengo esta Sony lo que hay que hacer es abrir la tapa y vemos como nos abre la portezuela del mini DV colocamos la cinta y cerramos el sol lo cierra esto realmente es, pues eso como si fuese un vídeo VHS pero en minúsculo cerramos y ahora ya estaría preparado para la reproducción ¿qué tenemos que hacer? pues buscar los conectores de salida los conectores de salida si no están por aquí que por aquí sí que hay uno, por ejemplo para DV para, creo recordar el conector de entrada de vídeo pues en este lado estarán los de los de audio y vídeo y de ese vídeo en este caso viene como si fuese un jack pero realmente es un conector que lleva a unos conectores de audio y de vídeo o también se podría usar el de ese vídeo pero tendríamos que conectar el de ese vídeo a un adaptador de ese vídeo para la capturadora para este caso tenemos que conectar el conector original que vemos que es como si fuese un jack pero tiene más puntos uno de audio otro de vídeo y otro de audio de derecha e izquierda se conecta y ahora esto se conectaría a los audio y vídeo de la entrada de la Avermedia o sea, si quitamos estos y conectamos los otros y ya a partir de aquí lo único que tenemos que hacer es usar básicamente si tenemos mando desde aquí el mando y si no pues los controles pues así desde aquí play, stop y demás y de esa forma podemos capturar perfectamente los vídeos que tengamos en MiniDV en digital sin ningún tipo de problema podéis pensar que esto a lo mejor hace que pierda calidad ya que esto es un formato digital y tendría más calidad y demás pero yo he probado las dos fórmulas y realmente no se pierde en mucha calidad o sea, sé que estas cámaras están muy bien para su momento pero la calidad que tienen pues es la de la de su día la de su época y capturándolo en alta calidad en la Avermedia pues no se pierde y apenas se nota diferencia lo bueno de esto es que cuando lo capturas con la Avermedia se captura en X264 o en X265 o sea, sé que tiene una compresión muy buena y todo a máxima calidad sin embargo si usas un equipo por ejemplo el software de esta cámara era compatible con Windows XP si usas un ordenador viejo con Windows XP o si usas una máquina virtual con Windows XP para poder conectar esta cámara pues a lo mejor te da ciertos problemillas y la captura seguramente que sería en MPEG 2 o sea, sé que la calidad sería básicamente la misma o inferior pero a la hora de reproducirlo en televisores actuales pues es mucho mejor X265 y X264 que MPEG 2 por cierto cuando vayáis a usarlo aunque tenga batería y os diga que tenga batería no os fiéis porque normalmente estas baterías ya suelen estar un poquito fritas y pues es mejor que conectéis el adaptador de corriente que tiene un conector un tanto extraño que es este de aquí y así os aseguráis que no se os va a cortar la grabación o más que la grabación la conversión a digital de vuestros vídeos en este caso pues eso lo pondríais en VCR y le dais al play lo bueno que tiene esto es que como tenéis esta pantallita podéis dejarla y mientras tanto ver en la tele otra cosa y controlar aquí cuando acaba y cuando no acaba pese a todo la a ver media Z Recorder 330 cuando se corta el vídeo ella también corta la grabación o sea sé que cuando llega al final de la cinta pues ella corta la grabación normalmente a veces falla pero bueno normalmente cuando llegas al final de la cinta automáticamente se corta está grabando aparece en rojo parpadeante y se pone en azul que ya ha terminado de grabar pero lo bueno que tiene es eso que por aquí podéis verlo y mientras veis cualquier otra cosa podéis controlar si se está grabando o si no y como ya he comentado antes por encima si necesitáis más datos sobre cómo funciona la ver media el adaptador o cómo hacerlo con VHS hay un vídeo de cómo pasar a digital VHS en el que lo explico pormenorizadamente en este caso lo que quería era mostraros lo que teníamos que hacer antes de llegar a la capturadora que era lo verdaderamente importante ya que lo otro ya lo he mostrado así que nada más al respecto sobre cómo pasar de mini DV a digital de forma relativamente sencilla un saludo un saludo y hasta otra si te ha gustado este vídeo puedes dar like y suscribirte si no te ha gustado este vídeo puedes dar like y suscribirte y si quieres formar parte del proyecto puedes colaborar con el botón unirme que encontrarás tanto en la página principal del canal como en los vídeos un saludo y si no te ha gustado un saludo y si no te ha gustado y si no te ha gustado un saludo ¡Gracias!